¡Sami Chay! Señoras y señores ¡Con ustedes! ¡Sami Chay! ¡Sami Chay! ¡Sami Chay! ¡Con ustedes! Oír a tu querer Ignida para dejarse de amar Vinita estoy a tomar tus raros para olvidar ¡Hey! 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 Dije lo que al morir tus ojos volvoren por ese amor que nunca supiste amar no supiste corresponder Voy a tomar mi pelo para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero dar mi olor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Voy a tener tu amor, voy a tener tu amor Voy a tomar mi pelo para olvidarte Voy a tomar mi pelo para olvidarte Para olvidarte, mi hija, para dejarte amar, mi hija Voy a tomar mi pelo para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor Porque nunca se quise amar, no se quise corresponder Voy a tomar mi pelo para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero olvidar mi olor, quiero dar mi olor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Porque eres tu amor, voy a tener tu amor Voy a tomar mi pelo para olvidarte 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 Desde Santa Rosa Bueno, Samichay, señor director Barbones los estaba esperando Con mucho cariño Y Barbones les va a brindar este fuerte aplauso Fuerte aplauso para Samichay Triunfadores como siempre Nos han enseñado que la cultura y el arte está por delante No podemos perder nuestras tradicionales Lo que nuestros ancestros nos dejaron Hay que seguirlo cultivando ¿No es cierto chicos? Entonces, música DJ por favor Dejaré que salgan mis ánimas Así tal vez salga un poco de ti Siempre, siempre, para la pinta Siempre, siempre, para la pinta Siempre, siempre, siempre SEDA SEDA ¡SEDA! 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 prendida en el mar, una sombra, un silencio mortal, una huella de amor, beso con fuerza, beso con beso te vuelvo, beso con beso te vuelvo, que no prendi, que no prendi o no tomo , ahora más que nunca , seplica, cascate , seplica, cascate... y jisele con el nombre, jisele con el nombre, derramo de blocks , y jisele con el nombre, el nombre de los romanos diarios para bajar sus modes, los bosque que llegan , ¿Qué has hecho en mi corazón? Te harás recordando ¿Qué has hecho en mi corazón? ¿Qué has hecho en mi corazón? Te harás recordando Ella se desliza por las calles Imponente como el mar Moviendo sus caderas a la mar Como quisiera traducir su corazón ¡Fuertísimos los aplausos para Samy Chay! En escenario en este momento Bueno, parece que nos falta Un poquito más de espacio, ¿no? No hay como demostrar toda la destreza Pero bueno, estos muchachos son profesionales Y para ellos pues no hay nada difícil Lo mejor es deleitar al público Con lo que saben hacer ¡Bailar!